Maduro es una víctima. Usted dirá, ¿cómo? Sí. Muy sencillo. Porque es que ya eso no obedece a la voluntad de Maduro. Salir del poder no obedece a la voluntad de Maduro. Maduro es un peón. Del ajedrez. Del ajedrez. Ahí, todo esto se armó con mucha antelación. Y todo lo que ha sucedido estaba previsto. Inclusive, el uso de una figura de cierta renombre, de cierto reconocimiento, de cierta credibilidad, como el expresidente Leónel Fernández. Así es. ¿Por qué? Por una muy sencilla razón. Desde el momento que se montó el fraude, desde el momento que se decidió que Maduro no salía, ni con voto, ni de ninguna otra forma que no fuera amarrado o muerto. Ya se necesitaba el testimonio de una persona que no fuera parte, claro, que no fuera parte de ese eje de Cuba, Nicaragua. Porque ya eso todo el mundo sabía lo que iban a decir. Y se usó la figura del expresidente Leónel Fernández para ese tipo de cosas. Ahora usted dirá, ¿por qué Leónel Fernández? Habría que establecer, Leónel Fernández mantuvo buenas relaciones con el chavismo, con Chávez y eso. Y a lo mejor ellos entendían, no sé si por alguna otra razón, que él era la persona más idónea para realizar ese papel, para desempeñar ese papel. Pero evidentemente, lo que está en juego ahí, en caso de que cayera el régimen de Maduro, vamos a asumir que el presidente sería el señor González, ¿con quién se alinearían los venezolanos? Bueno, todo parece indicar que con los americanos. Con los americanos. Exactamente. Con los americanos. Entonces, ¿quién es la garantía de ese eje de Rusia, China? Maduro. El régimen de Maduro y su pandilla.